Ya todo el mundo lo sabe que él va a llegar En todo lugar se siente que él llegará Ya todo el mundo lo sabe que él va a llegar En todo lugar se siente que él llegará ¡Ey! ¡Desastre! 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 Ey, desastre Ey, desastre Ey, desastre Ey, desastre Ey, desastre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.